Lo primero que señalaba la sala es que se ha demostrado que Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, uno de los terroristas que tomó la residencia del embajador del Japón en 1996 hasta abril de 1997, fue finalmente ejecutado extrajudicialmente de acuerdo a las pruebas puestas en el proceso judicial del cual estamos comentando. Con esto se cae la tesis de que no hubo ninguna ejecución extrajudicial en el caso. Dos, según la resolución de la tercera sala penal liquidadora, esta ejecución no se puede atribuir ni a los comandos ni a tres de los acusados, Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermosa Ríos y Roberto Guaman Ascurra. ¿Cuál es la importancia de este caso? En primer lugar, de un lado, por un lado tenemos que los señores Montesinos, Guaman Ascurra y Hermosa Ríos, no se les ha encontrado a criterio de dos de las magistradas de la sala pruebas suficientes para condenarlos por este caso. Una magistrada, la doctora Carolina Lizarra ha opinado que sí, con lo cual este debate sobre si estas tres personas, Montesinos, Hermosa y Guaman, ejecutaron a Tito, se va a trasladar a la Corte Suprema de Justicia, pues este fallo ha sido apelado, obviamente, por el Ministerio Público y por los abogados de las víctimas. De otro lado, con esto también se comprueba que los comandos no tuvieron nada que ver en ejecuciones extrajudiciales, que es la tesis que el fujimorismo más duro ha dicho y ha sostenido para tratar de evitar un reconocimiento de una violación de derechos humanos en este caso. Finalmente, se ha reservado el fallo para una persona, Jesús Zamudio Aliada, quien es la persona a la cual, de acuerdo a los considerandos que se han sí podido ser conocidos a través de los periodistas que han estado informando en la sala sobre este caso, es la persona que sería responsable de esta ejecución. Bueno, como todavía no hemos leído la sentencia, no sabemos si es que la sala ha acogido alguna de las siguientes dos tesis, o cuál de las dos siguientes tesis ha acogido. A. Que Zamudio, como producto de un exceso, ejecutó directamente a Tito. O B. La tesis esgrimida por el periodista Humberto Jara, que Zamudio ejecutó a Tito por orden directa de Alberto Fujimori, a quien él respondía en forma lineal. ¿Por qué digo esto? Porque en la lectura de la sentencia se ha dicho que no existió una cadena de mando paralela, que era la tesis del Ministerio Público, y que era la tesis más o menos planteada en rigor desde el año 2002, incluso por Aurelio Loret de Mola, exministro de Defensa. Con este tema y con esta sentencia se cierra una parte del caso Chavín de Huantan. Hasta que el señor Zamudio no aparezca, no podrá ser condenado, como es muy probable, todas las pruebas apuntan a ello, como responsable de esta ejecución extrajudicial. El caso de las otras tres personas, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa y Roberto Guamascurra, será debatido en los próximos días, apenas la sentencia se publicada, y obviamente en la apelación que tendremos ante la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, es un fallo de alguna u otra manera mixto. ¿Por qué? Porque se absuelve a tres de los personajes más siniestros del régimen fujimorista y del otro lado se reconoce uno de los hechos que el fujimorismo más puro y duro nunca quiso reconocer.